Hola, mi nombre es María y hoy voy a hablar con usted un poco acerca de FortyCooks antes de decidir si usted debe comprar este producto. También tengo algunas advertencias muy importantes para preservar su salud, así que presta mucha atención a lo que tengo que decir en este video. La primera cosa que debes saber sobre FortyCooks es que solo se vende en el sitio web oficial, no se puede conseguir en cualquier otro lugar, así que ten mucho cuidado y asegúrese de comprar el producto original de la página web oficial, porque por desgracia una gran cantidad de personas han estado vendiendo este producto en los sitios web no oficiales como Ebay, Amazon y cosas por el estilo y por la compra de este producto en los sitios web no oficiales lo que la persona realmente recibe no es el original y por no ser el producto original puede dañar su salud y luego piensan que el producto no funciona cuando en realidad lo hace. Así que tengan mucho cuidado con eso y para ayudar a los chicos me dejo el enlace a la página web oficial de abajo en la descripción de este video. Así que asegúrese de probar que cuando termine de ver este video. Así que usted puede estar preguntando lo que es FortyCooks y si realmente funciona, y la respuesta es sí chicos, FortyCooks funciona y después de muchas pruebas de laboratorio los investigadores identificaron que hay una fórmula natural en FortyCooks con ingredientes concentrados de alta calidad que se ocupa de la pérdida de células grasas, aumenta el gasto de energía y acelera el metabolismo, reduce el apetito, normaliza la digestión y la absorción, limpia el organismo, elimina todas las sustancias nocivas y restablece el equilibrio, restaura la piel, al limpiar el cuerpo y mejorar el metabolismo, la piel se vuelve más flexible e hidratada, restaura el cabello, las sustancias en el producto de tener el proceso de pérdida de cabello, fortalecerlo y hacerlo más saludable, fortalece el sistema inmunológico, aumenta la energía y tonifica el cuerpo, FortyCooks ha sido probado y aprobado por más de miles de personas de todo el mundo y nadie se quejó de los efectos secundarios, así que si usted está luchando con el sobrepeso, no puede perder peso en absoluto, ya no tiene autoestima, no puede usar la ropa que le gusta más, sus uñas son feas, su cabello, su inmunidad es baja y ya no sabe qué hacer, todo lo que necesita hacer es tomar dos cucharadas en un vaso de agua o jugo de 2 a 3 veces al día, y pronto empezará a notar que su cuerpo pierde peso, que recupera su autoestima, que su pelo es bonito, sus uñas fuertes y su piel suave, empiezan a mejorar en casi poco tiempo. Así que si, chicos, definitivamente se puede confiar en este producto, hay muchas personas por ahí que tienen grandes resultados con FortyCooks y también se puede obtener estos resultados, sin embargo hay que tener en cuenta que cada cuerpo va a reaccionar de una manera única, que es un poco obvio, pero te estoy diciendo esto para que seas realista acerca de su tratamiento y las expectativas. Otra cosa importante que debes saber es que FortyCooks no tiene absolutamente ningún efecto secundario, ya que sus ingredientes son 100% espero que este video os haya ayudado y si tenéis alguna pregunta podéis dejarla en un comentario más abajo y estaré encantado de ayudaros, recordad que si queréis comprar FortyCooks con un descuento especial como he dicho os dejaré el enlace de la web oficial más abajo en la descripción del video. Gracias por ver hasta aquí, espero haberte ayudado, nos vemos.